732 hondureños lograron atravesar este sábado la frontera de Tecunumán en el sur de México limitando con Guatemala. Las personas fueron registradas en Guatemala y consiguieron acceder a territorio mexicano en el paso fronterizo de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Muchos de los migrantes no lograron entrar a México, por lo que se despertó incertidumbre. Víctor Mache, a la espera de su paso, reflexionó sobre el estado de migración. La Procuraduría de los Derechos Humanos guatemalteca detectó que tras un conato de empujones de migrantes que pretendía cruzar la frontera a la fuerza y de gas pimienta utilizado por las Fuerzas Armadas Mexicanas para disiparlos, el paso estuvo cerrado durante unas horas, hasta que este fue reabierto y se permitió el pase de grupos de 20 personas. La entidad migratoria guatemalteca contabilizó que desde el pasado miércoles habían ingresado unos 4.006 migrantes hondureños a Guatemala. El gobierno mexicano ha prometido que dará asilo y trabajo a quienes presenten su solicitud de manera formal, con la condición de que permanezcan en la zona sur del país y no intenten llegar a Estados Unidos.